Y ahora, presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¿Qué ven mis ojos? ¿Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados? Presidencia, voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os bañáis a dormir. Escuchad atentamente mi... mi voz melodiosa. Fue la calcetines, me pongo en pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los princesas hadas se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Dijitos y pantes, chavales pequeños, se apagan las luces que entienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. El pacto el pleno ya ha levantado.